Una juez concede al exprocurador Jesús Murillo Karam una suspensión definitiva contra su vinculación a proceso por el caso Ayotzinapa. La vacuna contra la virola del mono es altamente efectiva y protege a las dos semanas después de la primera dosis, informan los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Hay en el cuerpo del alpinista estadounidense Hillary Nelson, desaparecida hace dos días en el Himalaya. Golpean al actor Alfredo Adame por intentar grabar a una pareja baleada en Tlalpan. Hay dos detenidos.